Entonces Silva, por favor, por encima de muchos años que tiene cumplido a Orenas, por eso hay que afinar a este voto talentoso, el número uno de la crítica legal de la República Dominicana, o sea, es el consejo. Amén. Gracias, de verdad. Un placer estar aquí conozco con grandes personalidades de diferentes dramas, de su saber, del día a día, de la política, del deporte, de la cultura, del espectáculo, de los artistas, en la que es serio, de verdad que para mí es un placer recibir este reconocimiento de parte de ustedes, TNN Records y al mediodía con Armando Caleta TV. Este reconocimiento hace que nosotros jóvenes, los que estamos en este medio, sigamos haciendo un trabajo apegado a la ética profesional. De verdad que para mí es un placer y de verdad, buena noche y gracias a todos.